Música Amigos de GM Televisión sean bienvenidos a su corte informativo del día miércoles 21 de diciembre del 2011 Yo soy Raúl Otoniel y estas son las noticias más importantes del día A punto de culminar ese 2011, el primer año del gobierno del doctor José Manuel Barrea Mojica Algunos regidores nos dan información de cómo terminan el suario Por un lado el regidor Hacienda Jorge Alan Canche Barajas explica que fue superada la meta en la recaudación de impuestos Música Tuvimos un presupuesto de ingresos de arriba de 400 millones Obviamente capturamos más de 400 millones, o sea rebasamos la meta En este 2012 queremos rebasar aún la meta que ya nos pusimos que es de 50 millones más Ese es nuestro propósito Hemos tenido una buena estrategia para poder hacer los cobros Tanto se puede hacer con donación de recargos como también hacer el pago del importe en parcialidades Para que la gente también no pague todo de golpe porque al final le pegan al bolsillo No todos tenemos esa misma capacidad de solventar algunos pagos de impuestos Aquí tratamos de hacer lo mejor, de utilizar la mejor estrategia Ya en enero o febrero vienen nuevamente los descuentos para las personas que se pusieron al corriente Y obviamente las personas que en este año pagaron puntual Para el otro año van a tener un descuento adicional Igualmente el regidor de obras públicas, Fernando Huerta Cerecedo Explica cómo terminan este año 2011 en su año Y dice qué obras fueron hechas y cuáles quedan por concluir para el 2012 Todavía terminando algunas obras de la segunda etapa Tenemos que tener al 100% casi Ahorita ya para finalizar esto Para más tardar el 24 o 25 de diciembre Vamos a arrancar con una obra muy importante también Ahorita el próximo lunes Que es, ya inauguramos dos calles de la parte de la calzada, el tecnológico Pero vamos a terminar en la pavimentación Desde lo que es de la calzada, el TEC Hacia donde está la colonia Enfonavit, Costa Verde Porque toda esta calle estaba hecha de asfalto Y ahorita lo vamos a hacer de concreto hidráulico Para beneficio de las colonias que hay por ahí Comunidades y la misma escuela de tecnológico Estamos finalizando este año con muchas obras Sabemos que no alcanza el recurso a veces Es para poder cubrir con todas las necesidades De las colonias y las comunidades Pero este año estamos gestionando muy fuertemente Para que el próximo año estemos haciendo el doble de obras Que este año Esperamos que el gobierno del estado nos apoye Ya que este año fue muy Muy pobre, muy escuato el apoyo Esperemos que este año Si el gobierno del estado verdaderamente le entre con fuerza Al gobierno municipal Para poder darle más apoyos a las colonias en obra Son jóvenes y no han tramitado su cartilla militar Les proporcionamos la información Para que este 2012 puedan cumplir con este requisito Y es el secretario municipal del gobierno de Tuxepet Quien explica cuáles son los requisitos Y cuáles son las nuevas tendencias para adquirir la cartilla militar Los requisitos son en realidad unas cosas muy sencillas Mira, es el acta de nacimiento original Que esté actualizada Y una copia Una copia de la CUR Cuatro fotografías para cartilla Blanca y negro Sin bigote, sin patilla Pelo corto, es hilo militar Que no sea instantánea Esto es muy importante Original y copia del comprobante de estudio Del último grado cursado Original y copia de una identificación personal Puede ser la de la escuela en este caso Porque si no tiene todavía la de lector Copia del comprobante de domicilio Donde tenga código postal Puede ser un recibo de luz, de agua, de teléfono Credencial de lector Los que ya cuenten con ella Y con eso nada más Nosotros aquí le tramitamos su cartilla ¿Eso es lo mismo? Eso ahorita no está operando No está operando Los jóvenes bien se dan de alta Y sacan su cartilla sin ningún problema No hay sorteos Absolutamente ningún costo Este es un servicio que dan los ayuntamientos Junto con la defensa nacional No tiene ningún costo Esto ha sido todo por hoy En su corte informativo A nombre del equipo que hace posible GM Televisión Agradecemos por su preferencia Y los invitamos para que continúen visitando www.gmtelevisión.tv E igualmente para que visiten nuestras redes sociales Búsquenos en Facebook y Twitter como GM Televisión Yo soy Raúl Tonier Y los espero hasta mañana ¡Suscríbete al canal!